Último tramo de nuestras agronoticias de hoy, las autoridades oficiales llevan adelante un estricto seguimiento sanitario y ambiental en los feedlots como consecuencia de los riesgos sanitarios y ambientales que implican las altas concentraciones de ganado. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Dirección Nacional de Medio Ambiente definieron una estrategia de trabajo. De forma articulada, ambas instituciones llevan adelante el procedimiento a partir del cual aprueban este tipo de emprendimientos. Según comentó el Director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, luego de que la Dirección de Medio Ambiente da el visto bueno en materia ambiental, la repartición ministerial es quien tiene la responsabilidad de otorgar el permiso correspondiente. De esta forma, remarcó el Doctor Fédrico Fernández, existe un minucioso control oficial que garantiza que los establecimientos que manejan esta modalidad productiva cuenten con todos los requerimientos necesarios. Según Fernández, los feedlots llevaron a la ganadería nacional hacia una nueva etapa en la que el desafío está puesto en producir carne con alta calidad y en el marco de una buena sanidad. Nosotros desde hace un año y medio, dos años, empezamos a encarar este tema. Primero porque es un tema productivo novedoso para el país, el confinamiento de animales en espacios están reducidos. Es todo un desafío porque obviamente desde el punto de vista epidemiológico es un riesgo porque hay mayor contacto con los animales durante mucho tiempo y eso también genera residuos, hay contaminación de fluentes. O sea, es un tema que empezamos a encarar hace unos años y que después se terminó de definir con una reglamentación que hace responsable a Sanidad Animal y también a Dinama, a Medio Ambiente, por la habilitación de los feedlots. O sea, los feedlots en Corral los habilita a Sanidad Animal, pero con un visto bueno previo de la gente que entiende los temas ambientales para que esta nueva forma de producir no sea demasiado contaminante y minimice los problemas al entorno. Y además nosotros diseñamos un protocolo para este tipo de explotación con destino a carne de alta calidad a la Unión Europea, la cuota 481. Y para eso tuvimos también un componente muy fuerte de todo lo que hace a la trazabilidad de los animales. Y bueno, la Unión Europea aceptó que en ese Uruguay que tenga acceso a esa cuota, además de Estados Unidos-Canadá, no es la Unidad-Australia, es Uruguay el único país que tiene acceso a un mercado que es altamente competitivo y de alto precio. Y bueno, nosotros marcamos las pautas para las instalaciones, pero también para todo el proceso de engorde, que debe ser de una cierta categoría, que no puede ser subida a los 30 meses, o sea que tiene que entrar antes. Y nosotros eso lo podemos certificar a través de la región individual y la trazabilidad. Y después, bueno, toda la alimentación que se hace en esos corrales durante un lapso mínimo de 100 días. Todo eso nosotros tenemos capacidad para refrendarlo, para auditarlo. Y así, bueno, fue que empezamos a trabajar. Hoy en día tenemos más de 100 de estos establecimientos habilitados. La mayoría funcionan y muchos son abastecedores de los frigoríficos con destino a esa cuota de carne de alta calidad. Estamos muy satisfechos. En este momento estamos siendo auditados por la Unión Europea en ese sentido. Y creo que vamos a salir bien porque el sistema se muestra sólido. Bueno, vamos a salir bien.